Música Mi nombre es Andrés Mora, uno de los cofundadores de Proyecto Agua Tibia y los creadores de la aplicación cazadora para la Universidad de Costa Rica. Ahora que estamos por entrar a clases es importante mencionar a los estudiantes varias cosillas. Una de ellas es que la carrera que uno elija es una parte muy importante de uno, pero además no es el que va a marcar el camino que uno tiene que seguir. La vida presenta muchas oportunidades que uno tiene que tomar y el camino en realidad se define por las que uno logre ir superando e ir tomando. Soy Santiago Uriques, uno de los cofundadores de Agua Tibia y de los creadores de Cazadora, la aplicación de la UCR. Mi consejo para los nuevos estudiantes es que no se queden solo con lo que aprenden acá en las aulas, que aprendan a ser autodidactas. En el internet está todo el conocimiento, nada más es de ir a buscarlo. Además también es importante ver que el Cailes, que en la universidad no es una época para correr, es una época para aprovechar, para aprender todo lo de los cursos y ir un poco más allá, aprender más de lo que se da en los cursos y aparte es la mejor época para emprender.